¡Suscríbete al canal! Storyboardiño, en este caso de una persona muy especial, es el tercer storyboard de una figura viva, solo hicimos Héctor Mañeto, Isabelita y hoy Lula Tassiopa. ¡Uuuuh! Y me cuesta mucho, en realidad en general cuando hago storyboards de personas así como Néstor Kirchner, como el de Diego Armando Maradona, para mí salen como el orto. O sea, después hay un montón de gente que me dice, no, estuvo buenísimo, estos son los mejores, yo creo que me mienten para dejarme tranquilo. A mí en general... ¿Qué es este preámbulo de inseguridad? Es para conectar con la gente. A Genchi. Perdón, Elisa, ¿no me puedo mostrar vulnerable? ¿Qué tipo de modelo de masculinidad arcaica tenés en el cual... No, me llama la atención. A alguien le falta un poco de terapia ahí, ¿eh? Porque la verdad... Y bueno, igual, no te voy a decir nada, Eli, vos cuando me hiciste algo yo digo... Después lo hablamos, no pasa nada. ¿Qué es lo que trato de decir? Esto, para mí, es... Mirá, lo digo así. A ver. Yo me pongo a ver videos de Lula, que es algo que recomiendo, y me pasa lo mismo que cuando veo videos de Riquelme. O sea, es como que arranco y no sé cuándo termino exactamente. ¿Entendés? ¿Viste cuando te podés ver un compilado de Riquelme y de repente son las 6 de la mañana? Sí. ¿Entendés qué pasó? Bueno, Lula hablando me produce un efecto narcótico muy similar. ¿Qué caño tiró Lula? Digamos, muy bueno. ¡Lula te ha sido! ¿Sí? Ustedes, si quieren, pueden participar en este caso en serie de tantos personajes para interpretar, pero quizás siempre en portugués podría ser algo que podemos generar. Y novedoso para este programa que por ahora no usamos el recurso. Todavía no lo usamos, no usamos el recurso. ¡Sopo los niños! ¡No, no, no! No, Franchela en este no tiene nada que ver. ¡Se una carota! ¡No, pará! ¿Por qué? ¡Se una carota! ¿Qué vas a hacer? Calla la boca, cara la puta. ¡No, pará! Pará, pará. Franchela en otros tuvo sentido porque podía ser una figura medio argentina, nacional. Acá es lunes brasileño y sigue vivo. O sea, no hay ningún franchelao. No tiene sentido franchelao. Mirá esta merdiña. Mirá esta merdiña. Bueno, yo no la veo. Mirá copia de la chela. La verdad que no. ¡No! ¡Alerta! Perdón. ¡Esto! ¡Se una samba! Ven, no sabía que era transversal a todo el programa esto. ¿Qué están haciendo? ¿Es transversal al programa? ¿En cualquier momento iba a hacer esto? Yo no estaba recién. Y dio esta alerta. Y cuando aparece una samba, tenemos que bailar. ¿Por qué hicieron eso? Es agotador. La verdad que... Es una samba la puta madre. Los médicos tenían razón. Es agotador. No, la verdad es cierto. Es héroe con lo que está haciendo Brasil, ¿eh? No va a arrancar nunca el storyboard. No, pero ¿cómo se hace con los preámbulos? Perdóname. Perdón. Yo lamento, Bor. Entre que digo que es complicado, que hay un montón de información, que es historia conocida, que es difícil encontrarle el ángulo, hay un preámbulo de 15 minutos. Estábamos queriendo ayudarte con personajes, con baile. Franchelao no es ayuda. Franchelao es a pesar del storyboard, ¿entendés? Cuestión. Franchelao nació en... Ah, se preocupaba. Lula da Silva nace en 1945. O sea, tiene como mil años, Lula. Es insólito. O sea, te pones a ver... No importa. Nace en el 45, ¿sí? Es otra de esas figuras dirigentes de primer nivel en el mundo que nace en la extrema pobreza. Mal. Mal. Nace en un pueblo, Caetes, en Pernambuco. O sea, los dos padres analfabetos. ¿Caete? El pueblo, sí. ¿Te querés un momentum, Meli? No, no. Estaba servido. Estaba ready made. Sí, ready made. Perfecto. Yo nada más lo... Anoto ahí, caete. Sobre su padre, Lula dice pocas palabras. Pero en los documentales que he visto se refiere, en pocos términos, pero que para mí son muy, muy, muy fuertes. Lo ha definido al padre como un pozo de ignorancia. Y un alcohólico. Al mismo tiempo le dijo, simplemente lo trataste de esta que, o sea, hasta lo escuchás y lo sentís profundo. Solo dice, mi padre era una persona muy, muy mala. Malo. ¿Sí? Como vos con las Pessoas. ¿Viste? ¿Has visto? El padre de Lula tuvo 26 hijos en total. Murió indigente. En la calle. Abandonado. Porque, o sea, de verdad, un tipo jodido. A Lula lo sabe Puchimbol. Lo caga piñas absolutamente todos los días, digamos. Y por eso es... No sé, no, no. Él igual, viste, Lula tiene eso en toda su historia. Lula, durante toda su historia, con todas las cosas que les pasan, que lo vamos a ver, no se puede creer. O sea, no hay vida que aguante la vida de Lula. El tipo siempre ha sincapié en algo que a mí me conmueve muchísimo, que es la idea de luchar contra el odio. Él dice que él no siente odio, no siente rencor, que él perdona a su padre. Pero la historia le arranca desde ahí. Lo conoce recién a los cinco años porque con la madre y los ocho hermanos, de parte de madre, ¿no? Con el mismo papá, viajan efectivamente a Sao Paulo en el 52, con los 40 hermanos que sean, y Lula empieza a desarrollarse en Sao Paulo, ¿sí? De vuelta, extrema pobreza. Primeros trabajos de Lula, limpiabotas en la calle, vendedor ambulante de frutas y después llegó ayudante en una tintorería. Pero imagínense... A los diez años, digamos. Por supuesto, menos. O sea, Lula era de los pibes que hoy en la calle limpian los vidrios de los autos, hacen malabares. O sea, eso es lo atroz de Lula, que es historia reciente de marginalidad y extrema pobreza de Brasil. Y obviamente, su historia está marcada por eso. A los catorce años, aparentemente él iba muy bien en la escuela, que era todo un tema, la posibilidad de poder estudiar. De hecho, el padre no apoyaba eso. Lo que había piñas es porque había que trabajar, no había que estudiar. Estudiar era de... no sé de qué era, de putos, ¿entendés? O sea, es tipo, no, no. No, piña Lula en la cara. No, confusión. No. Entonces, que ese es el entorno educativo de Lula, digamos. Te hace... Pija la cabeza, básicamente. No puede hacer nada. No. ¿Qué sucede? A los catorce, el tipo, bueno, ya para esa época empieza a abandonar la educación. No me acuerdo hasta qué grado llega él, pero no sé si no termina la secundaria. De hecho, se hace una cosa ahí, que no tiene título universitario, lo sabe todo el mundo. Él lo dice siempre. Y arranca a trabajar en una fábrica de tornillos, ¿sí? Empieza a desarrollarse la vida de Lula Metalúrgico. El Metalula. Hace un curso de tornero mecánico de tres años y se mete ahí. Se mete Metalurgia, que esto que lo otro. Lula no era un tipo particularmente politizado. No es que... Él lo dice, ¿entendés? Él dice, mi sueño era tener una camioneta. ¿Entendés? De chico era tipo, yo una vez estaba viajando, los catorce días que tardamos de ir de Pernambuco a Sao Pablo, que pasaba en una camioneta así. Dice que una vez vio una camioneta de Shell y le pareció tan linda, que para leer eso era un sueño. Y después conocí a un chabón que manejaba una camioneta y él lo decía como, esto es la vida, ¿eh? Y le pedía subirse a la camioneta. O sea, su máximo anhelo era tener una camioneta y manejarla. Increíble. Entonces, por eso. Dice, mi puta Dios. ¿Y lo logró? No. Tuvo todo. Tuvo todo con la camioneta. Eso lo vuelve loco. Lo único que le falta. No era un tipo particularmente politizado. Sí tenía un hermano que militaba en el Partido Comunista y era el que lo quería llevar al sindicato. Viste, venía al sindicato. Que no, Lula, estaba más en la suya, laburante, no quería meterse en esas cosas. Efectivamente, lo invita una vez a una asamblea. Aparentemente, se agarran a piñas en la asamblea del sindicato. Y eso a Lula le gustó. Como que dijo, ah, es un partido de fútbol. O sea, agarró algo así y le llamó la atención. El tipo tarda dos años en ser secretario general de ese gremio en particular, digamos. Pero bueno, él lo hice todo el tiempo. El sindicato fue la escuela que no tuve. Yo ahí aprendí a negociar, aprendí a discusión política, tuve contención, tuve compañeros. O sea, es no solo uno de los pocos líderes en el mundo que llega a una situación de poder muy grande desde la extrema pobreza, sino de extracción sindical. Que acá todavía, o sea, es una doble condición que no puede. En Argentina no lo pudo hacer ninguno. Y tuvimos grandes dirigentes sindicales. El sueño frustrado de Moyano. Se me fuera el otro, el de la CTA. Bueno, ya me va a venir. ¿De la CTA de ahora? No, había uno que estaba el mejor amigo de Claudio Lozano, que era tipo el chabón. Hasta hacía campaña, onda, el Lula argentino quería ser. No fue. Pero lo mismo. Y el tipo arranca su formación sindical en plena dictadura, aparte. Todas. Sí. Exacto. ¿Qué pasa? Como si le faltasen dificultades personales, muere a su vez su primera esposa. Lula se casa, la esposa queda embarazada, van a tener un pibe. Mueren ambos. No, me la conté. Niño y primera esposa. ¿Sí? Después secuestran al hermano. La dictadura secuestran al hermano, lo tienen no sé cuántos días así, picaneado, reventado. Y como que Lula dice, bueno, creo que tengo que activar un poco más en la política. Y se politiza más, ¿viste? Una cosa de... Como de defensa, directamente. Exacto. Ahí arranca el periodo de Lula lucha, digamos. Una cosa encabezando el sindicato. Lula lucha. Sí. Eso no fue nada eso, ¿eh? Lula lucha no fue nada. Lula lucha, Lula lucha. No fue nada, no fue un momentum, no fue nada. ¿Qué es lo que pasa? O sea, también una cuestión interesante. Lula no era un manija. Si bien su línea era muy radicalizada, esto es más conjetural, pero el tipo crece mucho sindicalmente esos años por lo que hace bueno a la mayoría de los políticos. Medirla. Ver cuándo da para profundizar y pudrirla y cuándo da para acordar. Más en un sindicato. Él tenía al hermano más PC, ortodoxo, línea dura. Y él tenía un discurso más radicalizado para afuera, pero mucho más negociador para adentro. O sea, era bueno, articulando y armando poder. El hermano siempre lo quería tirar para el Partido Comunista y a Lula no le cabía nada. No le gustaba la idea de la clandestinidad, de juntarse en un sótano escondido. No es por ahí, hermano. Exacto. No es por ahí abuelas. No es por ahí abuelas. Claro, le tiraba al otro. Efectivamente, el tipo se hace grande en la resistencia a la dictadura. O sea, Lula enfoca el poder sindical y se le para a la dictadura, a lo Ubaldini, digamos. O sea, son esos golpes que lo van desacreditando. Fíjate que en el 75 asciende la presidencia del sindicato y gana por el 92% de los votos. Ahí es líder de más o menos 100.000 trabajadores. O sea, tiene mucha fuerza. 30 años aparte. No sé si no tenía menos. Y 45. Ahí está. Entonces, yo no sé matemáticas. Lo chequé recién. Yo no sé matemáticas, soy abogado. No creo en los números del todo. En el 78 es reelegido y ahí gana. O sea, si antes vayaba por el 92% pues ganó por el 98. No, no. O sea que logró comer un poquito más de la disidencia esta que le faltaba. Funda el PT. El PT surge justamente cuando la dictadura intenta prohibir la huelga de los llamados servicios esenciales. Discusión transversal en toda parte del mundo. Pero el tipo ahí empieza a mutar algo que es muy difícil en política. Que es mutar los intereses sectoriales en herramienta electoral. Esto es muy difícil. Porque cuando vos construís sectorialmente, construís en base a reivindicaciones de intereses locales y sectoriales. Sí, sí. No interpela a nadie más que ese mismo grupo. No necesariamente. De hecho, es muy fácil que el resto de la sociedad los perciba hostil. Claro. Ni siquiera que no interpele. Si no vos sos Moyano con camionero. Que vos sos un camionero y para Moyano, o sea, es... Sos Dios. Dios. Ahora, para afuera a veces es jodido. Entonces Lula genera el PT, el Partido de los Trabajadores. En el 80... ¿En ese momentum? No, para nada. En el 80... Guaso ese momentum que... Me miró así y dije, bueno, no sé, capaz. Sí. No la tomó, no la tomó. En el 80 Lula dirige una huelga de 41 días. De vuelta. Plena dictadura. 300.000 trabajadores involucrados. O sea, muchísimo. Es un volumen gigantesco de poder. Ahí los reprimen, los recontra reprimen. Y lo meten preso a Lula. Son esas fotos de Lula preso que son increíbles. Ah, son terribles. Están buenísimos. Sí. Es más, el rufo, yo no sé si te voy a tener una doquín, pero... Si tenemos para la gente en tu tubo, un Google Active en el medio. Si vos pones Lula preso... Lula preso. Te va a salir ahora, de hecho. Te va a salir ahora. Pero Lula preso joven. Si vos buscas en Google. Es una foto con Lula que es... Está loco. O sea, te mira, te da una mirada fulminante de frenesí y violencia. Y esa fue la primera vez que estuvo preso. En dictadura. La estamos viendo en este momento. Ya de por sí me vuelve loco la idea de que este tipo fue presidente. O sea, vos es este tipo. Y es, no sé qué es. Es como un Raúl Castells con más violencia. Claro. Te da miedo, digamos. Este tipo fue presidente. Y vamos a hacer lo que hizo después en términos de presidencia. Está 31 días preso. En ese momento, él ya preso, muere la madre. La madre figura central en su vida. Es como que marca su esquema de valores. De hecho, ejerciendo su presidencia, él dice tener un enfoque maternal de la administración del poder. Porque lo asocia a la casa. O sea, él lo que dice es... Mi madre arbitraba todos nuestros conflictos. Nunca los peleamos con nuestros hermanos. Mi madre era una mujer analfabeta y pobre que crió ocho pibes y pibas. O sea, y ese es mi modelo. Siempre atender al más débil. Tiene un montón de frases. A mí me emociona muchísimo. Te pone a piel de gallina. A piel de pollo. A piel de pollo. Galiña. A piel de gallina. Piel de pollo. Cuando hablo de du... Piel de gallina. Piel de gallina. Cuando hablo de lula te hacía, va. Pero él dice, tiene una frase que es... Hay que ver, ¿no? Pero los ricos no precisan del Estado. El rico no necesita al Estado. No piden permiso. El Estado tiene que estar para defender al más desvalido. Primero al que más necesita. O sea, eso como visión axiomática de lula. Después de estar... Perdón. Muere la madre. Fíjate que él le permiten ir al funeral de la madre. Ah, estaba preso, claro. Estaba preso. Le permiten ir al funeral de la madre. O sea, evento. Está todo el mundo esperándolo. Y cuando se lo quiera llevar la cana no lo dejaban irse. Porque fue una movilización masiva acompañar a lula al funeral. ¿Le pasó lo mismo después, boludo? Es una locura. O sea, acá había algo que yo me decir defraudezco muy grande. Pero sí, obviamente, todos sentimos mucha tristeza cuando lula fue preso. Y yo no podía creer que el PT lo deje ir preso. Había algo ahí como que yo decía la típica, ¿viste? De hecho, lo dijo el Pepe Mujica. Dijo, si llega a pasar en Argentina dan vuelta a Plaza de Mayo. Una frase que te puede enorgullecer o algunas personas dirán, tipo, ah, sí, así está este país. Cuestión. ¿Cómo dicen? Así está este país. Cuando fue lo del PT yo dije, ¿cómo lo van a dejar ir preso? Pero empecé a ver una constante en la historia de Lula que es una apuesta. Como el apotegma de Perón de tiempo o sangre. Sí. De siempre tiempo. Y desde la lucha sindical. Hay una cosa de yo voy a ir preso. Hay algo ahí en su propia conducción que él después lo cuenta. Cuando está, hice un salto en el tiempo ahora, un flash forward adelante. Cuando se lo quieren llevar, hay una discusión en el PT. De gente que dice, no lo entregamos ni en pedo. Podemos pelear. Y Lula dice, yo voy. Yo voy a ir. Ni siquiera voy a dejar que me dejen a buscar. Voy a ir y presentarme. Porque voy a ganar. Hay algo que se da en todos los hitos de lucha de Lula. Que tiene esa cosa. Tiene esa cosa de soft, de poder blando. ¿Viste? De agarrar y decir, no, no, no. Lo mismo, en el funeral no querían que se quede. Dice, no, no, yo voy a ir. Que dice después, había otros no sé cuántos compañeros en Cana. Yo no quería quedar afuera. O sea, eso nos favorecía también para la lucha mediática que estábamos encabezando. Todas las personas estaban a favor nuestro. O sea, el tipo ve esas dimensiones que se juegan también. Y bueno, después, o sea, discutir con el diario el lunes. Lo que importa es jugársela, digamos, en política. Y esto también es muy propio de las características de Lula. Después de esto, de estar preso, accede a un cargo de diputado federal. O sea, da el salto a la política. La política y en el proceso de reconstrucción democrática de Brasil. Ya arranca eso. Y acá el tipo, atención, no sé si lo saben, igual todo es sabido. Pero se candidatea tres veces a presidente y pierde las tres. O sea, Lula tiene... O sea, nosotros nos reímos de filmus. No te reí de filmus. Todos nosotros, todos nosotros a través del estudio. Elisa, Cristian, Rufo, Yelle. Viste que estamos acá en un mes de filmus. Pero bueno, todos que nos pasa eso. Ojo, no sé si nos tenemos que reír tanto. Porque Lula era filmus al cubo, digamos. O sea, era eterno candidato a presidente que no llegaba. Entonces Manuela Castañera es un camión político. De hecho, para mí uno de los mayores valores que tiene Lula es esa cosa de perseverancia psicótica. Hay algo de enfrentarse a la adversidad una y dos mil veces en su vida. O sea, pero ya a niveles psicóticos. Imagínate todo lo que contamos ya. O sea, extrema pobreza, muertes familiares de hijos. De todo lo que se le puede morir se le muere. Todo lo que puede perder lo pierde. Y el tipo sigue. Incluso la libertad. ¡La libertad! Varias veces. Entonces sigue, 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 sigue. Hay una cosa de perseverancia psicótica. Hablando de filmus, ya que lo trae a vos, Cristian, que no para de hacer chiste con filmus, también para un poco. Hay unas entrevistas muy buenas que hace filmus. No sé por qué la TV pública ya no hace más esto, pero... ¿Hala de presidentes de Latinoamérica? Presidentes de Latinoamérica. ¿Qué buenas que son? Buenísimas. Todas. Es filmus escuchando a presidentes. Es espectacular. Les recomiendo que vean la de Lula. Vimos un par de cosas de videos para mostrar. Pasa que no sé cómo seleccionar videos de Lula porque pondría todo. El mismo tiempo habla en portugués y no se entiende tanto si lo estás escuchando. No es muy radial. No es demasiado radial. El cambio es lo que hicimos antes. El cambio es eso. Cuando bailás es otra cosa. Vamos a ver de pasar algún vidito, aunque sea, cuando asume, ponele. Pero les recomiendo. La entrevista con Lula, después tiene una con Chávez excelente. Pero la de Lula es toda impresionante. Qué grande filmus. Tenía que parar, Cris. Viste cómo es. Viste cómo es. Te relajas y dices filmus. Me encanta filmus. Siempre te caes de la risa de filmus vos. Me encanta filmus. El tipo tiene 12 años de derrotas. O sea, vos pones el tipo, tres candidaturas presidenciales, 12 años de perder. O sea, 12 años es un perdedor para el país. Y hoy, con el diario del lunes, también dice, por suerte no gané la primera. Porque él dice, todos nosotros, yo y todas nosotras, teníamos un discurso tan radicalizado que no podría haber gobernado Brasil ni por seis meses. Claro. Entonces él dice, esa derrota te va templando. ¿Qué es lo que tiene la política? ¿Qué es por lo que es tan difícil bancársela? Pequeño paréntesis. ¿Qué le pasa a Pergolini? En boca. ¿Qué haces, vieja? ¿Qué le pasa a Pergolini en boca? Me voy, vieja. Le pasa lo que le pasa a todas las personas extremadamente talentosas y creativas que vienen de otros mundos. Gracias, vieja. Cuando se meten en los absolutamente frustrantes mundos de la política. Un bardo, vieja. Un bardo. ¿Por qué? Absolutamente frustrante. ¿Por qué? Hola, Mario. ¿Qué haces, Mario? Doble Mario, ok. Porque en política, te pasa eso, tenés que comer mierda. En política no alcanza con ser el más inteligente, el que mejor habla, el más creativo. Vos podés diseñar un sistema, un software para la boca. No alcanza. No alcanza. Tenés que una y otra vez comer mierda. Y esto, o sea, 12 años de ser un perdedor, te templan políticamente. Y él lo que dice es, si un pernambuqueño, no sé ni cómo se dice, no murió de hambre a los cinco años, no lo vencí nada. Dice. Entonces, tiene una mística, Lula, ¿entendés? Como decís, este chabón es invencible, boludo. Y lo es. Lo es. Llega a la presidencia de Lula. Efectivamente, se candidatea cuarta, no la tercera. La cuarta es la vencida. Y acá llegamos a algo. O sea, ya de por sí su historia personal sería interesantísima. Pero, para colmo, hace la mejor presidencia en la historia de Brasil. Claro. ¿Entendés? Es como si fuera poco. No es solo una historia de épica, sino es una historia de efectividad. El tipo gana con el mayor porcentaje de la historia democrática. 61% de los votos. Son 51 millones de personas que lo votaron. O sea, todo nuestro país y un poco más vota la misma persona. Juan Domingo Lulón. Imagínate, caminá por nuestro país y todos. Todos votan lo mismo. Todos nuestro país y un poco más. Buenísimo. Todos los que se quedaron sin luz durante la presidencia de Macri. Todos. Todos. Ahí me ven. Ahí me ven y dice, ah, Lula, te dice el bebé. Ah, Lula. Entonces, es así. ¿Cuánto tiene? Cinco meses. Lula. Y vamos a algo muy interesante. Vamos a algo muy interesante que es, y quiero hacer hincapié en esto. La política económica de Lula. Ahora que está en boga un debate insólito que solo sucede en Argentina, aparentemente, de si es necesario crecer o no. No, absoluto. Como si. No sé por qué. Pero hay un debate estéril en redes sociales, en esos micromundos, al respecto de si es necesario crecer. O si en realidad crecer está mal. Y es un truco de la derecha. Y lo que tenemos que hacer es, no sé, una reforma cosmética. Eso es una... O sea, desde Lula, empíricamente, podemos contestar que Lula no solo fue políticas de distribución del ingreso, políticas sociales, política de amplitud de derechos, ¿sí? Lula tuvo una política económica efectivísima. Y fíjate esto qué loco. El chabón sorprende a todo el mundo porque cuando tiene que designar la dirección del Banco Central, lo elige a Enrique Mediales del Bank Boston de USA. ¿Sí? De USA. Sí, me salió USA, pero USA. ¿Sí? ¿Qué USA? USA. USA de United States. Entonces, el tipo, o sea, viene el sindicato, izquierda, qué sé yo, y lo mete a Melconian, en el Banco Central. ¿Y a quién pone en Hacienda? A un trosco. Uf. Esa reunión es de gabinete, papá. Antonio Paloche. O sea, Lula Tacioba mete un ortodoxia fiscal. Fisionarios que no funcionan. Sí, y un trosco. O sea, no sé, es Lula Madness, digamos. Es una cosa rarísima. Pero efectivamente, lo que gestiona Lula es un gobierno de absoluta eficacia fiscal. Fíjate, por ejemplo, que lo que después queda como legado doctrinario, si se quiere, del lulismo, entre comillas, no son soberanía económica, independencia social, justicia social. Dije todas las banderas mezcladas, perdón, pero no son las tres banderas doctrinarias, como las quieras mezclar. Son sostener las metas de inflación, el tipo de cambio flotante y el superávit fiscal. Lula tiene en el 2005 un superávit fiscal récord en Brasil. 5 puntos del PBI, de superávit, y sostiene unos, ¿cuántos son? Son como, mirá, 11, te voy a decir los números. Pasa que, ¿sabes qué me pasa a mí cuando digo números así de grandes? Siento que se pierde. Pero es mentira. Marquete que no se entiende. A mí me pasa, escucho una columna o algo y empiezan a decir números y no entiendo nada. Pero, yo te digo, 11 millones de puestos de trabajo. ¿Qué es? Es inconcebible, ¿entendés? O sea, redujo la pobreza de Brasil, no de país chiquito, a la mitad. Mitad. Hay la mitad de pobres que antes. No existe. Entre 2003 y 2010, los ingresos del 10% de la población más pobre de Brasil crecieron un 8% anual. 8% anual. Es mucho más rápido que lo grueso de la economía. Y los ingresos del 10% de la población más rica de Brasil, no es que perdieron, crecieron al 1.5% anual. Claro. Claro. ¿Sí? Redujo la brecha. Entonces, en enero del 2002, Lula tenía un PBI anual de 0.50 billones de dólares. ¿Sí? Cuando Lula deja Brasil, 2.6 billones. Yo les dije, soy abogado, no entiendo números. Pero es como quintuplicar el PBI de Brasil. ¿Entendés? Son cosas que no existen, digamos. Es un 4.1% anual de crecimiento el PBI sostenido. Nosotros no tenemos crecimiento hace como 10 años. Así que para nosotros es inconcebible. No sabemos qué es crecer en el PBI. No, igual durante el kirchnerismo crecimos. Un poquito, al principio. Una bocha. Con Néstor crecimos al principio y después hubo problemas. Pero sí. Con Cristina crecimos 2.5 en 2015. Cristian, dejá de bardear a Filmus. Cristian, dejá de bardear. No se puede hablar. Empezás a hablar y Cristian te dice Filmus. No, boludo. Hay que respetarlo, compañero. No, Filmus. Era verdad. Hay que respetarlo, compañero. Yo lo que trato de decir, Cristian, es que hubo un 4.1% de crecimiento anual durante 10 años. Sostenido. No, delirante. No existe. Entonces, pos Lula, el tipo deja un país ordenado. Séptima potencia mundial. ¿Entendés? O sea, hace Brasil una potencia mundial. De hecho, surgen los BRICS. Exacto. Es inconcebible. El tipo junta 370.000 millones de dólares de reservas en el central. Imagínate nosotros. Le decís a un argentino y dice, ¿qué? Reservas en el central. ¿Qué? No lo concebimos, ¿entendés? Después de esto, efectivamente, historia conocida. El chabón deja la presidencia con la visión positiva más alta en la historia de Brasil. Deja a Dilma. O sea, resuelve también, efectivamente, su sucesión. Un problema regional. El tipo eso lo hace bien. Y después le empiezan a jugar las cartas en contra. Se le va todo al carajo. Y vuelve a terminar preso. ¿Sí? Como si le faltase poco. O sea, el tipo estando preso muere un hermano. Se le muere un nietito. El nietito. El nietito te mata. Que cuando muere el nieto, hizo un posteo en Instagram que te rompe el corazón. Hay un video de Lula. O sea, aparte de lo de la entrevista de Filmus. Hay un video que le hacen una entrevista ahí en la cárcel. Sí, o Chris. Aparte, Chris, tranquilo, por favor. Le hace una entrevista en la cárcel. Que son... Creo que dura ocho minutos. No la paso porque no se entendería un carajo solo que hablen portugués. Pero mírenla. Mírenla con subtítulos. Te rompe el corazón. Lula pasa en ocho minutos de hablar de su nieto. Que el tipo se le... Un gran llorón, Lula. Esto también hay que decirlo. De uno de cada tres discursos llora. Es como Varadel, ¿viste? Tipo es extracción sindical. Se ve muy poderoso y se rompen a llorar. Es increíble. Es hipnótico verlo. Te conmueve. El chabón pasa de llorar por su nieto. Y literalmente en el medio de la entrevista dice... Yo le pregunto a Dios por qué se lleva mi nieto y no me lleva a mí. Yo ya hice mi vida. Tengo 75 años. No tengo más nada. Y te dice eso. Y vos estás así tipo deshecho mirándolo a Lula roto. Y de repente mete como un cambio de ánimo. Y agarra y dice... Pero a mí lo que me sostiene vivo todos los días es mi deber para con Brasil. Y golpea la mesa. Y dice... Yo voy a demostrarles a todos ellos. Voy a desenmascarar a Moro. Voy a desenmascarar a tal. Vos decís... No puede ser. Tienes 73 años. ¿Entendés? Y habla con una fuerza. Con un vigor. Pasándole todas las cosas que le pueden pasar. Me acuerdo que en su momento se... Se había viralizado. No sé si la tienen esa conversación de Moro con Lula. Cuando lo interroga por el departamento. Salió en Página 12. En su momento. La tengo acá. ¿Página 12? Sí. ¿Qué es eso? Un pasquino oficialista. Está re nuna. El chabón... El chabón lo interrogan. Es una locura el interrogatorio. Que es... ¿El departamento es suyo? No. ¿Seguro? Seguro. Entonces no es suyo. No. ¿Ni un poquito? No. O sea que niega que sea suyo. Lo niego. ¿Cuánto lo consiguió? Nunca. ¿Y cuánto le costó? Nada. ¿Y desde cuándo lo tiene? Desde nunca. O sea que no es suyo. No. ¿Es de los Simpsons? ¿Estás seguro? Lo estoy. Y dígame. ¿Por qué eligió ese departamento y no otro? No lo elegí. ¿Lo eligió su mujer? No. ¿Quién lo eligió? Nadie. Entonces ¿por qué lo compró? No lo compré. ¿Se lo regalaron? No. ¿Y cómo lo consiguió? No es mío. Niega que sea suyo. Ya se lo dije. Responda la pregunta. Ya le respondí. Lo niega. Lo niego. O sea que no es suyo. No. No puede ser. Hay un silencio. Esto... Es los tres chiflados. Señor juez. ¿Usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío? Que yo haya vivido ahí. Que haya pasado ahí alguna noche. Que mi familia se haya mudado. O tiene algún contacto. Un contrato. Una firma mía. Un recibo. Una transferencia bancaria. Algo. No. Por eso le pregunto. Ya le respondí. Dice Lula. No se puede creer. Ni el mejor equipo de producción puede guionarlo. Nadie hace este sketch. Nunca. Es impresionante. Es imposible. O sea. Indagatoria de Lula con Moro. Es insólito. Y yo quiero decir. No es suyo el departamento. Pero quiero hacer un pequeño ejercicio conjetural. ¿Sí? Que mi propuesta es la siguiente. Ya te veo venir. Perdón. No es suyo el departamento. Pero quiero hacer solo una pequeña reflexión para el hogar. Si alguien junta. 370 mil millones de dólares para tu país. Y te hace séptima potencia mundial. No puede tener un puto departamento en Miami. ¿Ves? Pero es solo una reflexión. No le das un departamento. ¿No se puede llegar a un departamentito? No le voy a llegar. Un departamentito en Miami es una mierda. Es como los bonos de la empresa. Cuanto más producís te dan los... 370 mil millones de dólares. Si lo ponés por adelantado lo firma todo el país. O sea. Cualquier persona que agarres en Argentina le diga. Che. Vamos a ser quinta potencia mundial. Pero el presidente lleva un depto. ¿Eh? No. No. Cualquiera te dice que sí. No. Pará. No, boludo. No, no, no. O sea, la meritocracia de todos. Elisa, Elisa, vení igual. No, pero vení igual. Yo les recomiendo, por favor, que miren... No, Elisa, disculpá. Che, no la hagan enojo. Perdón, Elisa. No da. Perdón, fue un exagrupto. Perdón, fue un exagrupto. ¿Y el mérito? La corrupción es mala. El mérito. Yo les recomiendo, por favor, vean estos videos de Lula. Quiero citar algo que me dijo una vez mi amigo personal, Rafael Bielsa. The Raffers. ¿Sí? Dirige bárbaro. No, él dice que Lula es una de las personas más impresionantes que conoció en su vida. Digamos. Él y el francés Chirac. Yo de Chirac no tengo la menor idea, así que algún día lo pongo en Wikipedia y hago un storyboard. ¿Sí? Pero por ahora, vamos con Lula. Entonces, ¿qué es lo que dice, me decía el Rafa, de Lula, que me parece hermoso? Dos cosas. Una anécdota y una conceptual. Antes de que las cuentes, ¿podemos terminar con un pedacito de un videíto? Sí. ¿Querés que lo pasemos primero, entonces? No, con lo que vos quieras, no tu storyboard. Pasame el videíto. Esto es la asunción de Lula. Quiero que escuchen las palabras de Lula cuando llegó a ser presidente. ¿La tenés ahí, Ruffer Smith? Si había alguien en Brasil que duvidase que un torneo mecánico ha salido de una fábrica. Chegaste a la presidenta de la República, en el 2002 probó exactamente este tránsito. Y yo, que durante tantas veces fui acusado de no tener un diploma superior, gané como mi primer diploma, el diploma de presidente de la República de mi país. Pequeño detalle en que no dijimos, pero tiene miles así. El tipo, como tornero mecánico, le arranca a una máquina un dedo. Claro. O sea, el tipo tiene las manos de un metalúrgico. El chabón es una canción de Quilapayún andante, ¿me entienden? O sea, es una cosa que es arquetípico, no existe. Tiene pedazos de metal en las manos, digamos. Hay unas fotos increíbles, Ricardo Stuckert, fotógrafo de Brasil. Hay una foto de la mano de Lula sobre el pueblo brasilero, que le falta el dedo, que son todas increíbles. Y algo que decía el Rafa Bielsa sobre Lula, es que el tipo, que ahí lo decía en la frase, el que siempre careció un título universitario, obtiene su primer diploma de su vida a ser presidente de su república. Hermoso, hermoso. Piel de pollo. Piel de pollo. Piel de pollo. Como se sabía técnicamente carente, escuchaba a todo el mundo. Tenía una cosa de mucha escucha, mucha escucha. Era hablar con todas las personas posibles, todas las voces, y decidir. Rafa dice que él escuchaba todo. Traía de 4 o 5 personas, escuchaba todo, y después decía, vamos por allá, vamos por allá. Y en la entrevista con Filmus lo dice, porque ahí está la virtud de la política, la política no hay mucho lugar para dudar. En el análisis, en la teoría, en la academia, sí. Los analistas políticos pueden dudar de todo, pueden poner todo en cuestión. Ejercer la política, no te permite dudar, te permite acertar o errar. Y Lula en la entrevista dice algo que a mí me fascina, que es, yo no tengo muchos problemas para decidir. Yo soy bueno decidiendo, yo decido, pero escucho a todos. Entonces, ahí está la virtud. Y después una más de cotillón, que era que a Lula le costaba mucho, creo que la dije en el de Néstor, que a Lula le costaba entenderse con Néstor, porque Néstor, tipo raro, un tipo medio aparato socialmente, medio extraño, desgarbado, raro, obsesivo el laburo. Y dice que Lula le decía que con Néstor no se podía entender, al principio, no se podía entender, que con Dualde por lo menos se juntaban, escabeaban, jugaban a los dardos, como que le decía a tú, ah, tío, otra cosa, el otro todo desgarbado, raro, psicóstico, el otro cuando Dualde no se juntaban a escabear, fumaban a vano, era como otra relación. Lo normal. Política diplomática, el Lula, que te tiraba a esas. Así que bueno, un poco es esto, pero es un episodio, o sea, faltan, faltan capítulos en la vida de Lula. Que vuelva en el 2022, por favor. Y aparte es eso, o sea, después de todo esto que le pasa, va en cana, se muere, obvio, otras cosas. Aparte va en cana, porque era favorito para ganar. Perdón, notense que digo todo esto, y me olvidé de decir que el chabón se da la presidencia y le agarra cáncer, vence al cáncer, ¿sí? Después cae en cana, muere su esposa, su compañera de toda la vida, segunda esposa. Y después hay otro video hermoso, que él también está en cana, y cuenta que está enamorado. Es un tipo de 75 años que dice, ah, volví a encontrar el amor, estoy enamorado como un nene, como la primera vez. Le voy a decir, ¿qué te pasa, boludo? ¿Entendés? O sea, todo el mundo, o sea, hiciste todo bien en la vida, y hay como una recurrente injusticia que se posa sobre vos como esfigi del universo, y el tipo te cuenta que está feliz, que está feliz, que está contento de vivir, que quiere hacer muchas más cosas, que tiene proyectos. Tiene 75 años, entonces, él dice que va a vivir hasta los 120. No, ¿posta dijo? Sí, sí, en la entrevista esa dice, mirá, yo la gente cada vez vive más, yo ya subí de la generación que va a vivir hasta los 120 años, te tira. La generación, una cosa fascinante. Y logró desenmascarar a Moro, le lularon todas las causas. Y para colmo, para colmo, empiezan a caer todas, así que ojalá, no sé, ojalá para mí Lula es de los incuestionables, lo que sea que haga, vamos a estar ahí bancando los trapos, y les recomiendo, yo estoy en un estado de lulificación total, vengo viendo videos de Lula, estoy completamente luleado, pero les recomiendo que se luleen, ahora, fin de largo, lulense un rato, no tiene desperdicio. Lule yourself, kid. Lule yourself. Este ha sido un nuevo y único storyboard.